Bueno, hoy en nuestro periódico Milenio le damos a conocer esta información relacionada con la maestra Elba Esther Gordillo porque a 22 años de dirigir el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación habría anunciado su retira en una reunión que se llevó a cabo en Nuevo León, Los Detalles, con Víctor Salvador Canales. Cuéntanos, Víctor, ¿cómo estás? Buenos días. Asociada, muy buenos días a ti y a tu teleauditorio que nos están sintonizando en esos momentos. Efectivamente, alrededor de 12 maestros de los más allegados a la maestra Elba Esther Gordillo, dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, estuvieron con ella en días pasados y les dijo que en el próximo Congreso Nacional que se va a llevar a cabo entre el 18 y el 21 de octubre ella podría anunciar su retiro definitivo de este gremio. Para empezar, su propósito es que la figura de presidente o presidenta de este gremio magisterial va a desaparecer del organigrama de la agrupación y que con ello ella queda sin efecto como titular líder moral de este gremio magisterial tan importante que tenemos en el país. De otra suerte que estuvieron ahí, entre otros, Alfonso González Ruiz, es muy amigo de ella, ha sido diputado federal gracias a las bondades de las conquistas sindicales, en este caso del Sindicato de Maestros. Y estuvieron, desde luego, quien dirige el Partido Nueva Alianza, José Antonio Rodríguez, entre otros maestros, desde luego las dos mujeres magisteriales que son aquí de Nuevo León, Yolanda Martínez y San Juanita Cerda, que son mucho, pero mucho, muy cercanas a ella. De manera que esto se llevará a cabo el próximo mes de octubre. Los maestros no quieren que ella deje del todo este gremio sindical. Van a hacer la lucha para que por lo menos quede como líder moral. Pero ella dice que definitivamente ya llegó el ciclo y se retira. Lo quiere hacer, frase textual que les dijo a ellos y que ellos me la transmitieron a mí. Quiero salir por la puerta de la sala, no por la de la cocina. Esa es mi información. Víctor Salvador Canales, pues vaya que ha causado sorpresa esta información que revela hoy en nuestro periódico Milenio Diario de la salida inminente, en todo caso ya en el mes de octubre, de la maestra Elba Esther Gordillo, sin lugar a dudas, una de las mujeres, una de las líderes más polémicas de este siglo, dos décadas lleva al frente ya del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, e incluso Vico habría adelantado cuál sería su lugar de residencia una vez que dejara las riendas del sindicato, ¿no? Bueno, uno de ellos, de los maestros, le preguntó, ¿y cuál es el futuro de usted, maestra, cuando ya deje de dirigir nuestro gremio? Dijo, son tres opciones, Polanco, San Diego o París. ¿Qué significa esto? Ella vive en Polanco, en la Ciudad de México. ¿Qué significa lo de San Diego? Bueno, ella tiene un departamento en San Diego, y creo que también tiene otro, o por lo menos no renta, en la Ciudad Plus. De manera que, ¿a dónde se irá? Pues solamente ella lo decidirá cuando deje de conducir los destinos del Sente. Bueno, pues leemos tu crónica completa, Víctor Salvador Canales, en nuestro periódico Milenio, y también, por supuesto, en Milenio.com, y ya veremos las reacciones que se generen durante las próximas horas. Gracias y buenos días. Sí, muy buenos días. Azucena, gracias.